En la región de los ríos, el conquistador de Valdivia, noventa y cinco punto siete. Es hora de entrar en la órbita de viajes de satélite turismo. Aquí en FM, noventa y cinco punto siete, el conquistador Valdivia, y en satéliteturismo.cl. Juan Pablo Leiva llega con entrevistas, actualidad y todo lo que debes saber del turismo en la región. Satélite Turismo es una invitación de Cerveza Cuello Negro, Transfer TPP Valdivia y Hotel Casino Dreams Valdivia. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, satélites, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto de saludarles una vez más día lunes en esta primavera que ya está cubriéndonos un poco de lluvia, sí, pero así es la primavera acá y estamos felices de que así sea. Estamos en compañía, por supuesto, de nuestros oficiadores que están cada semana con nosotros, con Cuello Negro, que es simplemente la mejor cerveza. También con los Ríos Convention Group, que es una corporación de la región que ayuda a captar congresos y eventos, a promocionar el destino. Así que tú, si tú quieres traer la sede de un congreso y si quieres ayudar a promover y promocionar nuestra región, por supuesto, comunícate y contáctanos en ValdiviaVentos.cl o en ValdiviaVirtual.cl. Saludamos también a Transfer TPP, que es nuestro transfer de aeropuertos. Si usted necesita un transfer corporativo, si necesita un servicio privado, por supuesto, puede llamarlo, si lo puede encontrar en el Instagram, arroba TPT Valdivia, sí, una T, una P y una T, muy fácil, porque ahí va a encontrar calidad y experiencia para todos sus servicios de transporte. Y, por supuesto, Hotel Dreams Valdivia, que es una experiencia de clase mundial, un aporte al desarrollo económico local de la comuna de la región de los Ríos y en arroba Dream Valdivia vas a encontrar toda la cartelera de eventos. Bien, amigas, amigos, estamos iniciando la Semana del Turismo. Hay una semana en el año que es la Semana del Turismo. Esta es, ¿y por qué se preguntará usted? Porque el día 27 de septiembre, o sea, mañana, se celebra a nivel mundial el Día del Turismo. Bien, y para eso estamos hoy para conversar nada más ni nada menos con nuestro Ceremi de Economía, Fomento y Turismo, que también a veces le decimos Ceremi de Turismo, Economía y Fomento, que es Alejandra Bastis. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchísimo gusto de saludarte y gracias por darte el tiempo de estar con nosotros en Sarelli de Turismo. Hola, Juan Pablo, aquí muy contenta de esta celebración que se viene. La verdad es que tenemos un montón de actividades muy entretenidas, así que feliz de conversar contigo sobre el turismo. Sí, pues vamos a conversar ya de todas esas actividades que hay, porque cada municipalidad, cada territorio organiza sus celebraciones, y no solamente del sector público, sino que también hay un montón de instancias particulares, ¿cierto?, asociaciones que están vinculadas con diferentes tipos de turismo, con montaña, con turismo rural, entre otros, y vamos a conversar, vamos a contar un poquito de cuáles son esos panoramas para esta Semana del Turismo. Pero antes de partir con esos panoramas, voy a partir al tiro, así pretendidamente, Alejandra, si tú tienes que elegir un panorama para este fin de semana, para salir a pasear, para escaparse, ¿dónde te gustaría ir? Uf, difícil, yo soy súper fanática de pasear acá en la región, me gusta mucho salir, me gusta mucho ir a la montaña, me gusta ir a las termas, sobre todo cuando están los días así lluviosos, pero también me gusta mucho la costa, me gusta, bueno, si es por el día, ir a la costa de acá en Valdivia, que hay un montón de lugares maravillosos para ir, por ejemplo, me gusta mucho hacer el sendero de Punta Curiñanco, el sendero de la CODEF, también ir a Pilulcura, me gusta mucho, en realidad me gustan mucho los senderos, y soy súper fanática también de Chaihüín, Corral me gusta mucho, el parque Alerce por el lado de Chaihüín me gusta mucho, varios senderos ahí que los recomiendo hacer, porque son de verdad una magia, o sea, son increíbles, sobre todo en estas épocas del año, en otoño y en primavera, porque hay muchos hongos, y entonces es muy bonito ir, ver la selva valdiviana en pleno, y además no es tanta la gente que visita, entonces es un paseo muy agradable, donde uno puede escuchar la naturaleza, ver muchas aves, he visto muchas aves también, así que yo creo que la costa por ese lado, y por otro lado también la cordillera, la cuenca del Lago Ranco, me encanta, en realidad sería muy difícil elegir un panorama, yo en realidad estoy siempre saliendo... Más difícil elegir un panorama, va, está tanto panorama, pero bueno, yo quiero decirles que cuando usted quiera buscar ideas en internet de dónde salir, está rutenica.cl, que es un sitio de unos emprendedores de acá del sur, unas emprendedoras que crearon esta página con un montón de panoramas, para ir al Lago Cuyé, para ir a la cuenca del Lago Ranco, y ahí están todos los precios, los contactos, las fotos, de turismo no tradicional, no lo que está en booking, hay paquetitos armados muy entretenidos, así que rutenica.cl, para cuando piensen en panoramas, para cuando piensen en fines de semana largo, piensen en rutenica, que tiene panoramas entretenidos todo el año. Así que bien, nos vamos a conversar de esta semana del turismo, el Día Mundial del Turismo, la Organización Mundial del Turismo, cada año elige un lema, y este año eligió un lema que se llama Repensar el Turismo, repensemos el turismo, ¿en qué estamos en la región en este tema de Repensar el Turismo, Alejandra? Bueno, justamente nos vino como anillo al dedo el lema, porque bueno, todos sabemos que todas las condiciones han cambiado mucho después de la pandemia, cambió, yo diría para siempre, la forma de relacionarnos con las personas, la forma de viajar, y también los cuidados que tenemos que tener. Entonces, desde ahí se reconfiguró el turismo a nivel mundial, y también a nivel nacional. De hecho, pudimos ver este verano una gran afluencia de turistas en lugares donde no llegaba tanta gente, así que desde ahí, repensar el turismo para nosotros como región es muy importante, puesto que uno de los ejes de desarrollo económico de nuestra región, claramente, es el turismo. El turismo es parte de la estrategia regional de desarrollo, la anterior, y la que se está actualizando ahora, también es parte de la política regional de fomento, y en realidad, en todas las políticas y en todas las conversaciones, siempre está saliendo el tema del turismo, porque vemos nuestra región, desde nuestro gran patrimonio natural y cultural que tenemos, el turismo lo vemos como una posibilidad, como algo que hay que potenciar, sobre todo porque el turismo nos permite, si lo hacemos de buena forma, tener una actividad que desarrolle los territorios, que mejore la calidad de vida de las personas, y al mismo tiempo, no tener un impacto tan grande sobre la naturaleza. Entonces, por eso a nuestra región, el turismo nos viene, es nuestra vocación como región. Entonces, desde ahí, estamos repensando el turismo, y por un lado, bueno, a nivel nacional, desde Cernatur, estamos desarrollando una estrategia nacional de turismo, que va a tener también un capítulo de la región de los ríos, y eso se está desarrollando ahora, y es parte de nuestro programa de gobierno, de la forma en que nosotros también queremos ver el turismo con este enfoque más sustentable, y por otro lado, también estamos trabajando a nivel, desde el gobierno regional, a través de la Corporación de Desarrollo Regional, de Desarrollo Productivo, se está trabajando en un plan regional de turismo, que también va a permitir alinear la inversión en turismo, porque gran parte de la inversión que se hace en nuestra región en turismo viene desde fondos del gobierno regional. Desde Cernatur nos dedicamos un poquito más a organizar, a coordinar, y tenemos algunos programas sociales, pero la mayoría de las inversiones en nuestra región vienen a partir del gobierno regional, y entonces el gobierno regional también está en este plan de repensar el turismo, y justamente está generando esta planificación con todos los actores, que va a permitir entonces definir hacia dónde va a ir la inversión, de manera de cumplir el objetivo que tenemos como vocación turística, que es principalmente un turismo de naturaleza y un turismo de intereses especiales. Genial. Ceremia, ahí vamos poniendo un zoom, una lupa en esto, para que nuestros auditores más o menos entiendan, porque, a ver, tiempo atrás hablábamos de la política regional de turismo, pero ahora hablamos de un repensar el turismo, ¿cierto?, para la región, como un eje estratégico, como bien lo mencionas en tus palabras, y ahora pasa un poco a haber una diferencia entre lo que era la política regional y un plan regional o un plan estratégico, ¿cómo podemos hacer para que sea en simples palabras? Porque estamos un poco claros de que hay fondos que necesita el turismo para poder desarrollar diferentes acciones, ya sean líneas de calidad, promoción, entre muchas otras, ¿cierto?, para poder promover el turismo y el desarrollo sustentable en nuestra región, pero no todo el mundo a lo mejor sabe de dónde viene la fuente de financiamiento, que la consignatura está como la institución acá, pero el gobierno regional aporta gran parte de los fondos para poder desarrollar el turismo. Expliquemos un poquito más de esto para que todos se queden con una idea de qué es lo que viene en planificación, tan importante, ¿verdad? Bueno, efectivamente, en todas las regiones, no solamente en nuestra región, es el gobierno regional el que invierte principalmente en turismo, nosotros desde el ministerio también invertimos, pero invertimos principalmente en los servicios turísticos, en los emprendedores del turismo. Ahí nosotros estamos apoyando, principalmente a través de Fomento a los Ríos, Corfo y Cercotec, donde tenemos algunos programas que van directamente vinculados al turismo, y en realidad en todos los programas que tenemos en general para emprendedores, para empresas, también pueden postular empresas turísticas. Pero las inversiones macro en turismo las hacen los gobiernos regionales, y hasta hace poco teníamos una política regional de turismo, que duró varios años, pero que ya necesitaba una actualización. Pero como el turismo es uno de los principales ejes económicos de nuestra región, se decidió que fuera parte de la política regional de fomento productivo. Entonces la política regional de fomento productivo, que se aprobó el año pasado, ahora está desarrollando distintos planes para los distintos ejes de desarrollo económico, y por tanto un plan para el turismo, un plan regional, que apuntará además a definir las inversiones que se van a hacer en los próximos años, de forma que toda la inversión sea coordinada, que esté toda alineada hacia un objetivo, que vamos a definir entre todos los actores vinculados al turismo, cuál es el objetivo que queremos para nuestra región, y hacia dónde queremos apuntar entonces la inversión y el trabajo. Y nosotros desde Cernatur, vamos a estar aportando con capacitaciones, con talleres, con las distintas acciones que tiene Cernatur, sobre todo certificaciones, apoyar a los distintos empresarios turísticos en esas certificaciones, a la obtención de los sellos, por ejemplo, que permiten dar seguridad tanto a los emprendedores, a los empresarios, como también a los turistas. Fabuloso, fabuloso. Muy importante saber también cuáles son esas formas, hablábamos de la gobernanza en algunas instancias, acá el sector privado, cómo puede participar para ser parte de estos planes, de esta estrategia, de estas acciones de planificación en torno a la actividad turística, entendemos que hay representación de los gremios, porque muchas veces los empresarios no participan en gremios, no se enteran, cómo participar de la opinión respecto a la planificación del turismo en la región, entonces, ¿cuál es la expectativa respecto a esa dinámica donde el sector privado se hace partícipe junto con los municipios, junto con el gobierno regional, la corporación, entre otros actores? Bueno, nuestro gobierno, como una de las principales vías que tiene para trabajar es a través del diálogo, entonces nosotros siempre estamos dialogando con los distintos gremios, con los distintos empresarios, buscando la co-construcción de las políticas públicas, para nosotros es muy importante la participación de todos los actores vinculados para el desarrollo de estas políticas públicas, y en ese sentido, bueno, tenemos varias instancias en general en turismo que estamos trabajando, como por ejemplo, a través de las SOIT, que son las zonas de interés turístico, nosotros en la región tenemos cinco SOIT, ¿ya? La región con más SOIT, dice, ¿verdad? Es una de las regiones, sí, y además tenemos la primera biregional, así que somos una región que casi todo el territorio es una zona de interés turístico, y para cada una de esas SOIT tenemos además una mesa público-privada donde participan empresarios y gremios. También tenemos las mesas MIPIME y la mesa de cooperativas donde también participan muchos empresarios turísticos y estamos trabajando las distintas brechas que tienen los empresarios turísticos en la región y como un poco, y en general, las micro y pequeñas empresas. Y por otra parte, para estos procesos de planificación van a tener espacios de diálogo donde se va a invitar también a los empresarios turísticos, tanto en la de Cernatur, que es hasta cargo de nosotros, desde el ministerio, como también lo va a hacer el gobierno regional, pues parte del reglamento de participación ciudadana del gobierno regional implica siempre tener un espacio de participación con los actores involucrados. Entonces tenemos varias instancias de participación y la verdad es que hay un diálogo permanente con el sector turístico, siempre estamos conversando, siempre estamos dialogando y siempre estamos buscando cómo ir mejorando también todas las líneas de trabajo. Por ejemplo, en las mismas SOIT, que son estas mesas público-privadas, tenemos una planificación intersectorial, en esas SOIT participan además otros ministerios que nos aportan también desde sus ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, de Cultura, de Agricultura, distintos ministerios que están presentes ahí, bienes nacionales también, que nos están aportando permanentemente desde sus carteras a hacer inversión en los territorios de interés turístico. Perfecto. Serimi, bueno, para los auditores que se suman, recién estamos conversando con la Serimi de Economía Alejandra Vázquez respecto a esta semana, celebración del Día Mundial del Turismo 27 de septiembre, con todas estas temáticas que son tan importantes para una actividad económica que permite llevar a cada rincón de la región beneficio económico, rescate patrimonial, rescate cultural, conservación y una mirada muy sustentable, por supuesto, siempre detrás. Pero, hay un planteamiento como sector económico prioritario, ¿cierto?, para la región, somos una de las regiones con más zonas de interés turístico, pero no necesariamente nos ha tocado ser una de las regiones con más financiamiento para apalancar este desarrollo turístico, hacerlo crecer, que lleguen más y nuevos y mejores mercados de visitantes a la región. Entonces, hemos visto por ahí que hay regiones como Aysén o Región de los Lagos, sin ir más lejos, que tienen presupuestos bastante altos en los FNDR que utilizan en turismo. ¿Cuál es la expectativa? No sé si todavía es momento de hablar de cuánto dinero se va a invertir el próximo año o el subsiguiente, si hay alguna luz de esto, o si esto va a ser parte de algún proceso próximo para que sepamos en general en el sector turismo cuánto se puede invertir en turismo en la región desde el sector público. Mira, por parte del gobierno regional, bueno, eso va a estar, va a ser parte de este plan regional de turismo y la verdad es que cuánto invierte cada región depende de los gobiernos regionales. Entonces, ahora tenemos un nuevo gobierno regional que también está poniendo el foco en el turismo, pero que quiere hacer las cosas bien y quiere organizar la inversión a través de este plan regional. Y por otra parte, bueno, nosotros, si bien desde Cernatur propiamente tal no tenemos recursos directos, lo que sí tenemos es a través de los distintos servicios que apoyan a los empresarios, ¿ya? Este año tuvimos, por ejemplo, en el Chile Apoya, tuvimos un Chile Apoya especial para turismo, donde postularon más de 450 personas y se van a beneficiar 207 empresas que son las que se van a adjudicar estos fondos. Y por otra parte, en el Par Turismo, que fue a través de Corfo, de Fomento a los Ríos, también se obtuvieron 139 adjudicaciones, o sea, tenemos muchas inversiones enfocadas específicamente en turismo. Y por otra parte, están también los otros instrumentos que tenemos tanto en Cercotec como en Corfo, que también hago el llamado a los empresarios turísticos que muchas veces creen que eso son para otro tipo de emprendimiento, otro tipo de idea, otro tipo de inversiones, no, también pueden postular a esos fondos con iniciativas de turismo, donde ahí hay distintos tipos, hay algunos que son para los que están partiendo, que se quieren formalizar, como los Semillas, por ejemplo, Capital Abeja, específicamente para mujeres, y después pueden ir avanzando y también ir accediendo a otros fondos como los que son más vinculados a Fomento a los Ríos o a Corfo, donde se pueden obtener muchos más recursos, 10, 20, 30 millones para poder hacer inversiones en sus empresas turísticas. Entonces, tenemos una gama de herramientas desde las instituciones de fomento que están justamente apuntando a los ejes de desarrollo económico que tiene la región y como el turismo es uno de ellos, tenemos un foco especial en ese tipo de inversiones. fabuloso. Alejandra, ahí entiendo que la mirada es positiva respecto a la cantidad de postulaciones que están habiendo desde el sector turismo a los diferentes fondos o todavía queda espacio para crecer porque no sé cómo andan en peso con el sector servicio, retail o otros sectores de pymes de la región, digámoslo, ¿es como positivo? ¿es como muy gran, muy alto o es bajo todavía el nivel de participación en los fondos públicos de parte del sector turismo? Sobre todo en los que van enfocados específicamente para turismo tenemos muchas postulaciones. Quizás en las otras no son tantas las que los de turismo, por eso decía, muchas veces la gente los empresarios turísticos creen que sólo pueden postular a aquellos que están destinados específicamente para turismo pero lo importante es que vean que hay una gama de herramientas que no son específicamente para ningún rubro sino que pueden participar distintos rubros y ahí podríamos potenciar un poco más la participación justamente de los empresarios turísticos. Fabuloso. Abramos la puerta Seremi de Sernatur en términos de frente a Sernatur que es la parte del Estado que cada región tiene sus oficinas regionales hay oficinas provinciales incluso en algunas comunas y que desarrolla la actividad turística en la región en capacitaciones en algunos temas en particulares. ¿Hoy en día Sernatur en qué temas se está priorizando dado que a lo mejor no hay dado la misma pandemia por ejemplo no se priorizaron ciertos fondos para la acción promocional turística que es uno de los temas principales para Sernatur junto con la información turística pero Sernatur está en otros temas en calidad se reactiva al turismo social cuéntenos un poquito de estas patitas que son tan importantes también para la actividad turística. Sí, la verdad es que el año pasado y lo que bueno, en realidad la temporada alta del año pasado que terminó en el verano y en general lo que llevamos de este año han sido números súper positivos entonces más que en promoción turística lo que estamos enfocándonos es en la calidad del turismo porque la gente viene ya está viniendo la gente hay que seguir trabajando en eso obviamente que sí pero pero no estamos enfocando mucho más en la calidad del turismo porque queremos ofrecer muy buena calidad de turismo para que la gente también vuelva para que también el tipo de turista que llegue sea un turista que disfrute la región que tenga una oportunidad de acceder a una buena calidad que recomienden la región y así la mejor promoción al final es entregar un buen servicio en ese sentido bueno permanentemente estamos haciendo charlas estamos haciendo capacitaciones a nuestros empresarios turísticos sobre todo para el tema de la formalización y para la obtención de los sellos de calidad que nos permiten certificar que un un emprendimiento turístico cumple con con ciertos con ciertas normas y con ciertos estándares básicos hoy en día también estamos trabajando en temas de bioseguridad por ejemplo en torno a la pandemia se está trabajando en un FIC a nivel regional también con los empresarios turísticos para ir mejorando también los protocolos vinculados a la pandemia y en general a nivel nacional también estamos trabajando en promoción tenemos una campaña macro que se llama Chile para todos que también tiene una que es principalmente nacional pero también tiene una parte de campaña internacional ahora que están empezando a abrir un poco más la frontera y estamos trabajando más en el tema de la homologación de las vacunas que se llama Go for Chile o sea la idea es que es atraer también a los turistas extranjeros y queremos en ese sentido promover el turismo de nuestro país en otros en otros países que pueden venir a Chile y que tienen interés en venir a conocer tenemos también bueno nuestra página de Cernatur descubre los ríos y tenemos las redes sociales también donde estamos permanentemente haciendo promoción de nuestros destinos turísticos de las actividades tenemos un banco de imágenes importante que nos permite estar haciendo permanente difusión también vamos a participar en la feria FISA que se va a hacer en noviembre en Santiago donde vamos a tener un stand de nuestra región y en general estamos haciendo distintas campañas de promoción también estamos trabajando mucho en el turismo social que es una de las líneas de trabajo que tiene Cernatur donde estamos llevando a grupos familiares a grupos de adultos mayores y también giras de estudio a conocer la región a distintos lugares gente de una comuna que a veces no conoce por ejemplo la gente de la cordillera que no conoce la costa los llevamos a la costa y viceversa también a los estudiantes que pueden elegir tanto destino en esta región como en las regiones aledañas para hacer sus giras de estudio donde nosotros también las cofinanciamos y los grupos de adultos mayores que vienen de distintas regiones del país también entonces estamos haciendo varias cosas en realidad para promover el destino sobre todo también para bajar un poco en la estacionalidad porque sabemos que en verano se llena pero en invierno en primavera en otoño también tenemos muchas actividades y desde ahí es que también estamos trabajando en algunos proyectos tenemos también algunos proyectos a través de Corfo de bienes públicos tenemos uno que está específicamente trabajando en el tema de turismo de montaña tenemos otro que está trabajando en turismo sustentable en el humedal y así tenemos distintas iniciativas que estamos trabajando sobre todo en temas de calidad en temas de estrategia en temas de 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 articular a los distintos actores principalmente y generar asociatividad entre ellos también genial Seremi y en temas de formalización ahí quería ahondar ahondar un poquito porque hemos visto que hay campañas donde se está promoviendo mucho de parte de Senatura el uso del sello R es cierto que este sello que dice está registrado está formalizado es una empresa que tiene su patente que cumplió con toda la normativa y un poquito para igualar la cancha de competitividad hace un tiempo atrás ya la ley de turismo permite que tanto los municipios o Senatur puedan enviar al juzgado de policía local incluso a empresas que insisten en infringir la ley de turismo y que tiene que ver con no formalizarse con no obtener su patente municipal cierto ya sea para establecimientos de alojamiento sobre todo y turismo aventura que son donde es obligación estar registrado por todos los temas de seguridad que esto implica ¿crees tú que en el próximo tiempo va a haber alguna campaña donde también se insista a formalizarse o a tener su patente aquellos que no lo hacen porque entendemos que en el último tiempo hay mucho emprendimiento mucho autoempleo pero hay empresas que vienen a lo mejor desde hace harto tiempo trabajando ya sin su documentación por lo tanto el sector turismo sí exige que haya una preocupación por la formalización y la legalidad para tener una una cancha con las mismas líneas para todos ¿verdad? Sí bueno nosotros estamos permanentemente trabajando esto es claro es algo que que viene desde el año 2010 con la ley de turismo que obliga un poco a que todos los alojamientos sobre todo y el tema de algunos servicios sobre todo los de turismo aventura que son de alto riesgo también algunos estén certificados y en ese sentido estamos permanentemente trabajando en la certificación año a año se van certificando nuevos emprendimientos nuevos empresarios turísticos y también estamos permanentemente haciendo charlas difundiendo y también fiscalizando yo creo que bueno tenemos que seguir trabajando en esto este es un tema la verdad complejo porque efectivamente hay mucho turismo estacional por ejemplo entonces es difícil trabajarlo durante el año y hay que estar principalmente en verano fiscalizando y viendo cuáles son estas iniciativas que no están cumpliendo con la normativa y en ese sentido yo creo que el llamado es principalmente a los turistas a los visitantes a buscar lugares que estén certificados que tengan el sello de Cernatur porque eso también les da muchas garantías a ellos o sea una empresa que está formalizada en caso de que ocurra cualquier situación ojalá que no pero si es que llega a ocurrir cualquier situación o si quiere hacer algún reclamo o ocurre algo si la empresa está certificada es una empresa que después puede responder entonces en ese sentido es importante que nosotros los turistas me considero también turista porque me gusta mucho salir nos fijemos en que los lugares que vamos a visitar los alojamientos donde nos vamos a quedar los servicios que vamos a contratar sean formales y estén ojalá certificados por Senado así es vamos a poner un ejemplo ahí porque el verano pasado supe de varias historias en diferentes destinos turísticos tanto en la región como en otros lugares donde personas hicieron reservas por internet en Facebook en Airbnb incluso en otros lugares y llegaron al destino y resulta que la reserva que habían hecho que habían pagado un 50% no existía en lugar o el lugar la verdad que no tenía idea de que venía una reserva de parte de esas personas y no había forma de cómo rastrear esos dineros para ocuparlos para recuperarlos perdón entonces ahí si eso si esa reserva se hubiese realizado en un lugar formalizado de la base de datos de Cernatur de los municipios seguramente hubiese sido una feliz vacación pero en muchos casos ocurrió que fueron estafas directamente y para evitar eso el viajero tiene que viajar con reserva pero hacer reservas en lugares que están registrados porque la verdad que mucho más caro no les va a salir creanme que los precios están muy competitivos y por ahí hay que tener ojo de reservar con antelación para poder encontrar la disponibilidad necesaria bien y sobre todo que cumpla con las condiciones de nuestra jornada así que déjanos por favor un saludo tus palabras finales para poder despedir el programa bueno yo antes de cerrar quiero contarles algunas actividades que vamos a tener durante estos días nosotros tenemos cuatro destinos turísticos en nuestra región el destino cuenca del lago ranco que parte con las actividades vamos a tener mañana una actividad en lago ranco en Reñinaue que va a estar muy vinculado al tema de la montaña también vamos a hablar mucho sobre el turismo montaña y el día 28 de septiembre en Yifen ya en Futrona ambas actividades son a las 9 de la mañana en el destino Valdivia Corral este viernes hay un seminario sobre turismo rural acá en Valdivia y además también el día 29 tenemos una actividad en Cheyuin que en realidad creo que la vamos a correr para octubre porque como hay tantas actividades esta semana estamos pensando en correrla en el caso del destino Cuatro Ríos el 30 de septiembre a la 1 de la tarde en Los Lagos vamos a tener la inauguración de una expo y vamos a dar desde el destino Cuatro Ríos las municipalidades han hecho una programación de actividades durante todo el mes sobre todo en octubre que van a estar trabajando así que ahí también hay una actividad muy interesante y el destino Panguipulli el día 4 de octubre vamos a hacer una ceremonia que la estamos haciendo en conjunto con Cernatur a las 11 y media en Alto Liquiñe así que tenemos varias actividades muy entretenidas así que la invitación es también a la comunidad a enterarse de estas iniciativas que organizan las municipalidades nosotros vamos a participar en varias de ellas y vamos a estar ahí promoviendo el turismo y sobre todo enviando este mensaje de repensar el turismo porque después del año pasado tuvimos mucha ocupación turística pero lamentablemente también tuvimos mucho impacto porque fue demasiada la gente que vino y no estábamos quizás preparados para eso entonces ahora la idea es prepararnos mejor y también definir cuál es el tipo de turistas que nosotros queremos que llegue de manera que esos turistas también estén en la misma línea que nosotros de cuidar nuestro medio ambiente de proteger nuestro patrimonio natural y cultural que son nuestras principales riquezas como región eso fabuloso entonces ahí están los datos de las celebraciones del día mundial del turismo el hito regional ahí el 4 de octubre por allá por Liquín y arriba en la montaña porque el turismo llega a todos lados así que saludamos ahí a toda la gente de Panguipulli este viernes acá en Valdivia el encuentro de turismo rural en SEC tiene ahí también una actividad muy muy bonita junto a Alejandro novela el recomiendo Chile va a estar el productor acá también viene la presidenta de la chitur de la asociación chilena de turismo rural así que va a estar muy bonito eso en la inauguración para que nadie se lo pierda a las once y media de la mañana y por supuesto invitarlos a todas las actividades y dejamos a la serie también invitada a seguir escuchando el conquistador esta tarde nosotros saludamos a Cuello Negro que es simplemente la mejor cerveza a Hotel Dreams que es una experiencia de clase mundial y puedes encontrar toda su cartelera en arroba Dreams Valdivia para que no te pierdas ninguna de las actividades de el casino de juegos y por supuesto los salones de eventos que están llenos de actividades también saludamos a Transfer TPT que es un servicio privado y regular con el mejor servicio recuerda cuando necesites viajes corporativos particulares muévete con Transfer TPT y por supuesto los ríos convention que potencia la captación de congresos y eventos para la región muchas gracias a todas y todos por escucharnos en Satell de Turismo seguimos con más tarde en El Conquistador Acompáñanos cada lunes y miércoles a las 15 horas aquí en FM El Conquistador 95.7 en la segunda temporada de Satélite Turismo síguenos en la fanpage de El Conquistador Valdivia y en sateliteturismo.cl Satélite Turismo es una invitación de Cerveza Cuello Negro Transfer TPT Valdivia y Hotel Casino Dreams Valdivia